¡Suscríbete al canal! 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 Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte a pegar. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos a pegar. Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarnos a pegar. Cuidado que este perro anda sin bolsar, no me puse la vacuna esta noche, estoy animal. Con rabia, parcero, fue que las tralpiqué. Bajamos tu hucho de Colombia pa' alrededor. Luego callao' ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra nuera y hasta se quejé de guau guau. Pero no eres viral, hasta tú eres raza, du lai, bebé jumbo lai. Te ladro al DM y de una me caí, te freno en los minis y te llevo a Dubái. Me encasto contigo hasta en Washington Heights. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos a pegar. Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte a pegar. Yo soy una perra en calor, perra en calor, perra en calor, perra en calor. Yo soy una perra en calor, yo soy una perra en calor. Yo soy una perra en calor, porque... Yo soy una perra en calor, yo soy una perra en calor. Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte. Ya no como perros vira lata, ni perra callejera con la popola de raza. Cómo en tepulina, vamos pa' la perrera. Quedámonos enganchados en medio de la carretera. Estoy en celo, soy el calor. De fiebre cuatro patas, meto en un ventilador. Vamos pa' Colombia, acá piablones de sabores. Pa' cuando te arrebates la leche, salga de colores. Me pusieron con pasar, porque soy muy animado. Tengo la revierta ni una calentura, vaina. Desde nivel castigada, y me tienes que enjolada. Con tu perrita pa' pincetela, así, guau, guau. Yo soy una perra en valor. Estoy pupando el cerro, pa' que todo no venga. Eres una perra en calor, que está buscando el cerro, porque era. Mala ve, suave, eso tú ya lo sabes. Ni la aguilla que lo ponga en la rave. Pon, pon, que no pare más el party. Ey, oscurros, mira lo demás que estoy aquí. Cuando Tina está, entra con toda la energía. Estoy bien cómoda, devuelve que me baja de ti. Hablando al luso, ágil y el idioma del fin. Y oscala, joderse, no suena ahí así. Bonita y pretty como una pangolín. Calle a la city con la pose de Yael, mami. No sé por qué todos quieren algo de mí. Quieren imitarme, pero no tienen el toque. No saben cómo lo hago, arte de biloque. Está bueno, preparado al pil pil. Lavo los dientes para proteger a este marfil. Suave, voy suave. Voy de tranqui, voy en una nave. Fumando esta movida, vida árabe. Sonando con retina los dos álabes. Suave, eso tú ya lo sabes. Ni la aguilla que lo ponga en la rave. Pon, pon, que no pare más el party. Y cuando lo suelto en el revento, los hippies están flippin. Lo suelto en el revento, los hippies están flippin. Y cuando lo suelto en el revento, los hippies están flippin. Mueve el bullar en el bambini. Mami, ¿cuándo me haces estas cosas tú? Me dejamos un golo a mí. Se me queda la cara de un kiwi. Será mejor que me beba un torpito de agua y me tumbe en la sillita porque me ha dejado drivi. Sueno sobre el cala, cala, como Idris. Pégale otra cala, cala, que se piti. Leckin va la click que te pone cuatro mil. Y este curro es el más golfo, golfo de la city. Ese. Suave, voy suave, voy de cal. Un bastana, tu va a met, no me da, por mí, han de chano. Se va a met, no me da, por mí, han de chano. Esa cama de ma paz, sí, un ní que mi cama. Esa cama de ma paz, sí, un ní que mi cama. A tu de mano, es pa' fría, chano. A tu de mano, es pa' fría, chano. BAM, 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 BAM. BAM, 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 BAM. BAM, 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 BAM. AutoritaNos, American Girls. BAM, 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 BAM. Caribbean, Africa, New Day, Canada. Manu shake up your Bambam, bubble up your way shake your Bambam. Sexy girl twerk up your Bambam. Wine up your body with a good position come. Damn you know where you come from. Tell me your bigger duce, months now. Girl do it in a style for your wicked and your wild. You a queen like Elizabeth and London. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!